¿Quién no ha dado nunca un solo paso en falso? ¿Quién no ha dado nunca un solo paso en falso? ¿Quién no ha sentido ganas de volver atrás? ¿Quién no ha estado al borde de un abismo blanco? Y a punto de saltar ¿Quién va a declararse libre de pecado? De no haber causado nunca ningún mal ¿Quién a medianoche no se ha despertado? Con ganas de empezar sin querer a llorar Yo también cometí tantos errores Tantas veces he tenido que sufrir Esperando ver llegar tiempos mejores He pagado un alto precio por vivir Tengo derecho a ser feliz Yo tengo derecho a ser feliz Yo, yo tengo derecho a ser feliz Tengo derecho a ser feliz ¿Quién no ha visto un día derrumbarse todo? Y crecer de nuevo a su alrededor ¿Quién no ha visto hojas en un tronco roto? Salvado por la lluvia Lluvia y el sol Yo también Conservé mis ilusiones Aún a punto de tenerme que rendir Esperando ver llegar tiempos mejores Yo he pagado un alto precio por vivir Tengo derecho a ser feliz Yo, yo tengo derecho a ser feliz Que digo que tengo derecho a ser feliz Yo, yo, yo Yo tengo derecho a ser A ser feliz He pagado un alto precio por vivir Y ahora tengo derecho a ser feliz La vida a mí me ha brindado La vida a mí me ha brindado Desengaños y dolor Pero yo sigo pa'lante Por vencido no me doy He pagado un alto precio por vivir Y ahora tengo derecho a ser feliz El precio que yo he pagado En carne viva sufrí Después de este trago amargo Lo dulce me toca a mí Tengo derecho a ser feliz Tengo derecho a ser feliz Tengo derecho a ser feliz Yo he vivido desengaños y traiciones Tengo derecho a ser feliz Yo tengo derecho a decir lo que siento Tengo derecho a ser feliz Yo, yo, yo En mi voz expreso mi sentimiento Tengo derecho a ser feliz Seguiré cantando feliz a mi pueblo Tengo derecho a ser feliz Tengo derecho a ser feliz ¿Quién va a declararse libre de pecado? Tengo derecho a ser feliz Yo casi estuve vencido pero no fracasado Tengo derecho a ser feliz Feliz y contento y pa'lante que voy Tengo derecho a ser feliz Con, 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 con la bendición de Dios Tengo derecho a ser feliz Tengo derecho a ser feliz CC por Antarctica Films Argentina